Alejandro Manuel Fernández Abarca, mejor conocido como Alejandro Fernández en el ámbito artístico, nació el 24 de abril de 1971 en la Ciudad de México, Estado de México, México. Reconocido como El Potrillo, ha dejado una marca indeleble en la industria musical gracias a su dedicación al género de las rancheras, boleros y baladas románticas. Su talento ha sido ampliamente reconocido con numerosos premios y nominaciones, consolidándolo como uno de los principales exponentes de este género a nivel mundial. El apodo El Potrillo no es solo un nombre artístico, sino una conexión con su historia familiar. Este sobrenombre se originó en su infancia debido al nombre de la finca de su padre, Los Tres Potrillos, en honor a sus tres hijos varones, entre ellos Alejandro. Este detalle añade una dimensión personal a su identidad artística, destacando la influencia de su familia en su carrera y la importancia de sus raíces en su música. Alejandro Fernández, un artista cuyo origen ha generado cierta controversia entre las fuentes oficiales, nació en la bulliciosa Ciudad de México, aunque algunas fuentes también afirman que sus raíces se extienden hasta Guadalajara, Jalisco, México. Hijo de María del Refugio, conocida como Doña Cuca, y del icónico cantante Vicente Fernández, venerado como un símbolo de la cultura ranchera hispanoamericana, Alejandro creció en un entorno familiar marcado por la música y la tradición. Sus hermanos mayores Vicente Junior, Gerardo y Alejandra Fernández precedieron al joven intérprete, quien desde temprana edad mostró una personalidad tranquila pero cariñosa, influenciada por el calor de un hogar unido y arraigado en la tradición. A pesar de su pasión innata por la música, Alejandro inicialmente siguió un camino académico estudiando arquitectura en la Universidad del Valle de Atemajac en México. Sin embargo, su verdadera vocación, llamaba con fuerza y con el apoyo inquebrantable de su familia, decidió seguir su corazón y dedicarse por completo a la música. Desde los tiernos cinco años demostró su talento en reuniones familiares, cautivando a todos con su voz, heredada en parte de su legendario padre. Aunque las expectativas eran altas, con muchos esperando que siguiera los pasos de Vicente Fernández, Alejandro forjó su propio camino con esfuerzo y dedicación, ganándose a pulso el respeto y la admiración en la escena musical internacional. Su historia es un testimonio del talento, determinación y el apoyo invaluable de una familia que siempre estuvo a su lado. Una de las anécdotas más significativas en la carrera de Alejandro Fernández se remonta a sus inicios musicales cuando compartió escenario por primera vez con su padre Vicente Fernández frente a una audiencia de más de 10.000 personas. Sin embargo, el joven Alejandro se vio abrumado por el escenario y no pudo cantar, enfrentando un fuerte miedo escénico que años después admitiría como un evento traumático. A pesar de este desafío inicial, no abandonó su sueño y con el tiempo desarrolló sus habilidades vocales y escénicas. En 1976, a los cuatro años de edad, tuvo su primera incursión cinematográfica en la película mexicana Picardía, pero su verdadero retorno al escenario junto a su padre ocurrió ese mismo año cuando interpretó con éxito la canción Alejandra frente a una multitud de más de 20.000 espectadores. A los 18 colaboró con su papá en la creación de Amor de los Dos, un tema que rindió homenaje a la música mexicana y que se convirtió en un gran éxito comercial. A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha enfrentado desafíos y críticas, pero siempre ha demostrado su valía con trabajo arduo y dedicación. Reconoce que el peso de su apellido le impuso una responsabilidad adicional, pero también valora el consejo de su papá de seguir su camino con convicción y esfuerzo. Su éxito no ha sido solo por su linaje, sino por su propio mérito y perseverancia, lo que lo ha convertido en un referente destacado en la escena musical internacional. El estilo musical de Alejandro Fernández está arraigado en el género popular y folclórico de la música mexicana, especialmente en la ranchera. Influenciado desde temprana edad por su familia, quienes valoraban profundamente las tradiciones musicales mexicanas y el arte de los grandes mariachis. Alejandro encontró en su padre, Vicente Fernández, un referente musical inigualable. De Chente heredó su pasión por la música y su inclinación artística. Las canciones de Alejandro Fernández se distinguen por su temática romántica, explorando los diversos matices del amor y sus emociones, desde la alegría hasta la tristeza y el desamor. Su voz única transmite profundidad y emoción, convirtiéndose en el sello distintivo de su música. Además, su icónica vestimenta de charro mexicano, completa con sombrero, saco corto y pantalón, refleja su conexión con las raíces culturales de México, adornada con detalles estilísticos que realzan su presencia escénica. A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha explorado otros géneros musicales como el pop latino y la balada romántica, sin perder de vista su sonido ranchero característico, su versatilidad musical y su capacidad para fusionar diferentes estilos han sido clave para mantenerse relevante en la industria y conectar con una amplia base de seguidores en todo el mundo. Su enfoque musical, arraigado en sus raíces y herencia, ha sido un factor determinante en su éxito continuo en la escena musical internacional. Alejandro Fernández dio inicio a su carrera artística en 1992 con el lanzamiento de su primer álbum homónimo, una obra que representaba la realización de su sueño de ser cantante profesional de música ranchera. Producido por Pedro Ramírez con la colaboración del propio potrillo, este álbum incluyó sencillos promocionales como Brumas y Necesito Olvidarla, respaldados por Columbia Records y Sony Music. Este debut significativo también contó con la participación especial de su padre, Vicente Fernández, en la canción Que Pregunta Muchacho, un gesto que destacó el apoyo y la conexión entre padre e hijo en el mundo de la música ranchera. El éxito de su primer álbum catapultó la carrera de Alejandro Fernández a la escena musical mexicana, posicionándolo en el número 2 de las carteleras de Billboard Regional Mexican Albums y manteniendo sus sencillos promocionales en las listas de Billboard Hot Latin Songs durante 12 semanas consecutivas. En abril de 1993, Fernández lanzó su segundo álbum, Piel de Niña, producido nuevamente por Pedro Ramírez y Sony Music, con temas como Cascos Ligeros, Acabe por Llorar y A la Vera del Camino. Este álbum continuó consolidando su reputación como un intérprete de música romántica y clásica, alcanzando un número 5 en el Billboard Regional Mexican Albums y cosechando éxitos en las listas del Billboard Hot Latin Songs. Alejandro Fernández demostró su habilidad para cautivar al público con su estilo único y su voz emotiva. Su tercer trabajo discográfico, Grandes Éxitos a la Manera de Alejandro Fernández, lanzado en mayo de 1994, fue una colección de clásicos románticos que rindieron homenaje a los grandes éxitos de la música mexicana. Este álbum, que incluyó temas como La Gloria Eres Tú y El Día Que Me Quieras, consolidó aún más la posición de Fernández como uno de los principales exponentes de la música ranchera. Con el reconocimiento obtenido en los premios TV y novelas como Revelación Masculina, Alejandro Fernández se estableció firmemente como una figura destacada en la escena musical mexicana gracias a su talento innato y su dedicación al arte. El 2 de mayo del 95 marca un hito en la carrera de Alejandro Fernández el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Que seas muy feliz, compuesto por 12 temas románticos que fusionan boleros y baladas. Ese trabajo respaldado por Columbia Records consolidó aún más la posición del cantante en la escena musical. Con sencillos como Quién Pierde Una Estrella, Que seas muy feliz, Paso del Norte y, qué bueno, Fernández logró posicionarse en los primeros lugares de las importantes listas musicales del momento. Como Quién Pierde Una Estrella se convirtió en un himno del género musical, catapultando la popularidad de Alejandro Fernández y estableciéndolo como un referente indiscutible en la industria. Su capacidad para transmitir pasión y emoción a través de su música resonó con audiencias de diversos gustos musicales, logrando llegar a un amplio público que disfrutaba de sus temas, incluso aquellos que no eran fanáticos de la música ranchera. Continuando su ascenso en la industria musical, Alejandro Fernández lanzó Muy Dentro de Mi Corazón el 10 de diciembre de 1996 bajo el sello de Sony Discos, producido una vez más por Pedro Ramírez. Canciones como Nube Viajera, Abrázame, Moño Negro y Es Mujer destacaron en este álbum, que recibió una nominación para los premios Grammy 1998 en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Estadounidense. La fusión única de pop tradicional mexicano y latino de este trabajo lo hizo apreciado por su originalidad y calidad artística, consolidando aún más la reputación del cantante como uno de los grandes talentos de la música en español. El lanzamiento de Me Estoy Enamorando en el 97 marcó otro hito en la carrera de Alejandro Fernández, consolidándolo como uno de los principales exponentes del género musical en español. Este álbum, compuesto por una variedad de géneros que van desde el pop latino hasta el mariachi y las baladas románticas, cautivó al público con temas como Si Tú Supieras, No Sé Olvidar, Me Estoy Enamorando, Yo Nací para Marte y En el Jardín Gloria, este último en colaboración con la reconocida artista Gloria Estefan. El éxito de Me Estoy Enamorando no pasó desapercibido en la industria musical, siendo nominado para el premio Grammy de 1997 en la categoría de Mejor Álbum Pop Latino y ganando el premio a Álbum Pop del Año en los premios Lo Nuestro. Además, el álbum formó parte de la lista de los 100 discos más vendidos del año, demostrando el alcance internacional de Alejandro Fernández y la aceptación de su música en varios países de América Latina. En 1999 Fernández continuó su racha de éxitos con el lanzamiento de dos nuevos álbumes. Mi Verdad, publicado el 11 de mayo de ese año, marcó su séptimo disco de estudio y fue producido por Pedro Ramírez con 13 canciones que conmemoran el estilo musical que lo llevó al éxito en sus inicios de carrera. Mi Verdad incluyó temas como El Loco, Simplemente Nadie, La Nave del Olvido y Si Es Habido Amor, que se destacaron en las listas de popularidad y le valieron a Fernández el premio Grammy Latino en 1999 a Mejor Álbum Ranchero. El éxito de los sencillos de Mi Verdad se reflejó en su presencia en varias carteleras musicales, desde Billboard Regional Mexican Albums hasta Billboard Top Latins Albums y Billboard 200, consolidando aún más la posición de Alejandro Fernández como uno de los principales artistas de la música latina. Su constante innovación y su dedicación a su arte continuaron cosechando éxitos y reconocimientos en la industria musical. Además de su éxito en el mundo de la música, Alejandro Fernández también ha recibido reconocimientos importantes como su estrella en el paseo de la fama de Hollywood y sus múltiples premios Grammy Latino. Su impacto trasciende fronteras y generaciones y su legado como uno de los artistas más influyentes de la música latina está asegurado. Con su último álbum hecho en México lanzado en 2020, Alejandro Fernández continúa consolidando su posición como una de las figuras más importantes de la música regional mexicana. Su capacidad para evolucionar y adaptarse a los cambios en la industria musical es impresionante y su pasión por su arte sigue siendo tan fuerte como siempre. En resumen, Alejandro Fernández es mucho más que un cantante, es un ícono de la música latina que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música y su legado seguirá inspirando a generaciones futuras de artistas. Y tú, ¿qué opinas? ¿Cuál es la canción que más te gusta de él? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.